jornadas. Bien, como les contaba, todo lo que tiene que ver con aspectos relativos a la educación inclusiva, finalmente se acentúan y nos invitan también a que podamos promover estos procesos en una población tan sensible como es la primera infancia, y particularmente como les señalaba en nuestro país, declarada como educación parvularia. En este sentido entonces, poder entender cuántas acciones podemos generar desde el punto de vista preventivo, y visualizando donde la niñez siempre esté primero, y que podamos en el fondo cubrir algunos elementos relativos a dificultades también sociales, pero que en un ambiente tan natural, que se da entre los niños y las niñas tan pequeños, donde no existen discriminaciones, donde su actuar siempre ha sido de manera tan natural, la idea es que podamos brindar un espacio importante, relativo hoy día, a discutir, a conversar, a poder dialogar sobre esta instancia más bien reflexiva. Así es que voy a ir visualizando algunos elementos, ¿cierto? Uno de los grandes referentes nos señala que efectivamente, el doctor Gerardo Ezeita, nos señala que todo lo que tiene que ver con educación inclusiva no se trata únicamente de hablar sobre educación, sino que debemos poner el foco, el acento, en el tipo de sociedad que queremos construir. Y por supuesto, con ello, ¿cuál es la escuela? ¿Cuál es la educación? Que debemos ir cimentando para poder desarrollar, ¿cierto? Y hacer los cambios sociales. Cuando hoy día vemos en toda nuestra Latinoamérica y el Caribe, particularmente también en Chile, tantos requerimientos que existen con una amplia población, por ejemplo, de migrantes, donde hoy día nuestro país se ha llenado de colores, de diversidad absoluta, hemos recibido población migrante, olas de migración muy, muy grande, sin embargo, nuestras escuelas, nuestros establecimientos deben estar preparados desde aquellas primeras instancias para poder recibir y acoger a todos y a todos, dejando atrás también estos paradigmas o miradas antiguas que hablaban de la integración, en la cual ponía mucho foco en lo que respecta a los procesos más bien de determinar una población, por ejemplo, con discapacidad. Hoy en día hablamos de una total inclusión, y en nuestro país también promovemos absolutamente lo que es la no discriminación y esta mirada mucho más amplia que incluye no solo niños y niñas con discapacidad, sino que en un sentido amplio también una perspectiva de género y, por supuesto, también una mirada intercultural, dado que también contamos con nuestras poblaciones de pueblo originarios y nuestra gran ola migratoria también que se está asentando en nuestro país. Por lo que yo les decía entonces, siguiendo con este autor, efectivamente tenemos que reflexionar de manera muy potente qué es lo que queremos entregar también a nuestra niñez. Y hoy día, preparando ya también los últimos detalles para este importante congreso, cierto que nos convocan desde nuestros hermanos del Ecuador, a quienes también les tengo mucho cariño, he podido visitar su país. Estuve en algunas ocasiones también exponiendo en el Congreso de Discapacidad hace algunos años y posteriormente también en algunos eventos académicos. Tuve la posibilidad de visitar Guayaquil y también algunos pueblos más al interior, como Milagro, y algunas universidades. Así que preparando esto con mucho afecto, no solo para nuestros hermanos del Ecuador, sino que también de otras naciones que conforman nuestra Latinoamérica. Hoy día, y ya viendo también con esta mirada más digital, más actualizada, encontré un video que quiero compartir con ustedes porque cuando hablamos de la niñez, cuando hablamos de la educación parvularia, sus principios, sus fundamentos, también habla de este constructo social que queremos instaurar. Y este video, la verdad que lo refleja bastante bien. Vamos a ver qué, espero que esto funcione. Bien, como les señalaba y espero que también les haya hecho alguna relación directa, ¿cierto?, con este tema tan convocante que nos propone el objetivo de este Congreso hoy día, relativo también al trabajo emocional en la niñez. Qué importante es, ¿cierto?, poder formar a nuestros niños y niñas para que sean realmente empáticos, receptivos, y tal como vimos a esta pequeña, ¿cierto?, ¿por qué no soñar que sea esta nueva generación criada absolutamente lejos de todo prejuicio y que en el fondo es ella quien convoca, ¿cierto?, quien puede generar un proceso mucho más inclusivo con su propio padre. Porque cuando hablamos de inclusión no hablamos de que hay un grupo que incluye a otros, sino que hablamos que somos finalmente una diversidad de personas que vivimos en un mismo espacio y de lo que se trata aquí es de convivir. Así es que esas son las altas expectativas que tenemos, que nuestra niñez sea, en ese sentido, ¿cierto?, mucho más abierta a las distintas situaciones que tienen que experimentar y como señalo hoy día, este video hace mucho sentido de ver una niña tan pequeña, cómo logra en el fondo relacionarse con su padre que es ciego y no estamos en esta misma idea, ¿cierto?, constante, en la cual en general siempre hablamos de algún grupo que ha sido históricamente marginado como la población con discapacidad y cómo el resto ayuda a aquello, sino que estamos en una nueva visión, un nuevo paradigma, un paradigma que tiene que ver hoy día con el convivir. Así es que realizamos entonces, efectivamente, de manera gráfica, refleja los cambios importantes que han ocurrido en educación, desde nuestra educación también más bien ancestral, hasta hoy día tener, cierto que depender de un elemento tecnológico, que finalmente lo que también genera es que podamos tener un evento como de esta magnitud. Ayer yo estuve participando también y vi que éramos más de 180 personas y por lo tanto eso también colabora. Sin embargo, esto nos genera también estos cambios importantes desafíos. Cómo generamos comunidad, cómo nos relacionamos y cómo aquellas poblaciones que pudieran tener mayores requerimientos en una educación virtual también pueden fortalecerse de mejor manera, porque efectivamente no hay un convivir, no hay un tocarse, no hay hoy día un respirar juntos. Sin embargo, también hay otros elementos que han permitido a algunos niños y niñas poder relacionarse a través de este equipamiento nuevo que es la virtualización. Pero también estos procesos y esta pandemia nos abre los ojos y nos muestra la gran cantidad de desigualdad. Si no es posible que todos los niños y niñas de nuestros territorios tengan acceso a internet, tenemos que buscar otra forma de generar estos procesos educativos, porque si no es para todos y todas, es muy difícil en el fondo poder sostenerlo. No puede ser para algunos, no puede, eso no podemos en el fondo permitir. Y por otro lado hay procesos que tienen que ver con la maduración natural y que se dan en estos primeros cinco años que son tan relevantes y que no pueden ser abordados totalmente a través de la virtualización de las clases. Por eso es tan importante también de que se vayan complementando con otros elementos. Acá tenemos una ilustración, ¿cierto? Me imagino que muchos de ustedes lo pueden conocer, que es Francesco Tonucci, un gran ilustrador, un pedagogo, gran ilustrador, que nos interpela, nos interpela con su manera, ¿cierto? De ver la vida y nos dice que efectivamente, si este virus sigue, vamos a arriesgarnos a aprender demasiado, porque lo único que ha hecho esta pandemia, ¿cierto? Es mostrarnos también cómo hemos, en el fondo, actuado durante tanto tiempo. Y lo que no puede suceder de ninguna manera luego de que termine todo este periodo, ¿cierto? Es que volvamos a lo mismo. No podemos permitirnos que después de tantas dificultades que nos ha brindado esta pandemia, ¿cierto? Volvamos a lo mismo, volvamos en el fondo a trabajar, ¿cierto? A escolarizar una educación parvularia que pudiera tener ciertos tintes de escolarizante, que muchas veces a los cuatro años ya los niños y las niñas están leyendo, contra toda naturaleza, ¿cierto? En vez de, como decía ayer uno de los expositores, dar el énfasis en el juego. Entonces, finalmente, de lo que se trata hoy día es que aprendamos aquello que tenemos que conocer de manera más rápida, más eficiente y podamos generar un cambio absolutamente profundo. Y mucho de ello se asienta absolutamente en esta etapa que es la educación parvularia, que son estos primeros cinco años tan relevantes. No sirve, a veces, ¿cierto? Hacer ajustes en etapas posteriores, porque los ajustes se tienen que hacer en esta primera etapa, ¿cierto? En este primer momento. Así es que ahí también les dejo para que puedan, después con su equipo, poder hacer también una reflexión. Por otro lado, ¿cierto? Y siguiendo con esta mirada que nos otorga la literatura respecto a la educación inclusiva, también es muy importante comenzar a profundizar aquellos aspectos, porque, como les señalo, se confunden, y si se confunden, se malinterpretan y se trabajan después de manera muy equivocada. Entonces, cuando se pensaba, ¿cierto?, que en el fondo la educación inclusiva era algo posterior a la integración, ahí había una confusión importante, que vale la pena, por supuesto, aclarar. Cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos efectivamente de acoger a todos y todas, pero también a cada uno de nuestros niños y niñas. Y no se trata, como en el modelo anterior, ¿cierto?, respecto a los procesos de integración, que hoy día todavía conviven en nuestros sistemas educativos, en donde los apoyos están determinados a una población especial, una población que se distingue, una población que se segmenta, se separa, y que en el fondo se le entregan los apoyos específicamente a ellos. Hoy día se trata de construir una educación desde el diseño curricular absolutamente que dé cuenta de un abordaje a todo el grupo que ustedes tienen a su cargo. En ese sentido, ¿cierto?, estos grandes autores, como les señalaba, Gerardo Echeita y Cynthia Duke, que también es chilena, que es una importante referente en materia de educación inclusiva, también vuelven a insistir respecto a temas importantes que lo planteaban también Einsco, Bolt, ¿cierto?, en el índex de inclusión, respecto al acceso también a la permanencia y a la mantención también de los niños y las niñas. No se trata solamente de una presencia en las escuelas, sino que hay que hacerse cargo de todas las personas que están ahí conviviendo. Por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que garantizar este acceso a la educación. En nuestro país, efectivamente, tenemos sostenedores, ¿cierto?, que llevan lo que significa la educación parvularia, como Junji, Integra y Servicios Locales de Educación Parvularia, ¿cierto?, que convocan y que en este sentido son gratuitos. Sin embargo, hay muchos niños y niñas que no acceden a estos servicios por cobertura y también algunas personas que efectivamente acceden a sistemas más bien privados, en los cuales también no se puede tener mucho control de aquello. Y ciertamente en nuestro país yo les puedo señalar que efectivamente la educación pública tiene un sustento mucho mejor respecto a lo que es una educación cada vez más inclusiva. Si bien no lo es totalmente, hay pasos bastante avanzados en aquello. Sin embargo, el mundo privado, que tampoco debemos dejar de lado, porque aquí no se trata de quienes pueden pagar o quienes no, sino que se trata, perdón, de niños y niñas que en el fondo puedan hacer ejercicio de su justo derecho a la educación. Sin embargo, hay una brecha importante en quienes están en el mundo privado, porque efectivamente no hay equipos de apoyo, ni hay una mirada inclusiva como mucho más potente. Por lo tanto, entonces, todo lo que tiene que ver con esta educación inclusiva, ¿cierto?, habla de un derecho y que efectivamente es la eliminación total de cualquier posibilidad de discriminación o de exclusión. No se puede permitir aquello de ninguna manera, ni por tu situación social, por provenir de algún pueblo originario, etc. No se puede discriminar. Y eso, esas garantías explícitas, ¿cierto?, el Estado tiene que ser garante de ello. Y hay otro elemento importante que en nuestros países, ¿cierto?, se trabaja mucho y finalmente ustedes, cuando van visualizando elementos relativos a los sistemas educativos, siempre hay mediciones, por ejemplo, de la calidad educativa. Pero los mismos autores también nos vuelven a reforzar. No puede haber una calidad educativa si es que no hay inclusión. Si no generamos procesos educativos inclusivos desde los primeros niveles de educación, no va a haber una real calidad. Por lo tanto, que es muy importante, ¿cierto?, en los instrumentos que ustedes tengan como países, como indicadores de calidad, que estén presentes también los indicadores de calidad que nos van señalando desde la mirada de la inclusión. El índex de inclusión sigue vigente. Ustedes los pueden descargar y es un instrumento de autoevaluación para las escuelas y para los equipos de gestión también para poder evaluar cuán cerca están de los procesos inclusivos. Por eso también se alude, ¿cierto?, es que si hay personas acá presentes de los equipos de gestión que puedan mirar y remirar su escuela. ¿Las escuelas son inclusivas o definitivamente van a tener que ir cambiando y girando el rumbo? Porque este proceso, además, es muy sistémico. No se trata solo de los niños y las niñas, se trata de las familias. También tenemos que tener una visión amplia respecto a, como yo les decía, no se trata únicamente de hablar sobre niños y niñas con discapacidad, por ejemplo. Si bien es una deuda que se tiene, ¿cierto?, de manera histórica con los colectivos de personas con discapacidad, no podemos centrarlo únicamente en aquello. También tenemos que mirar de manera más amplia. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en materia de género? ¿Qué ocurre, cierto?, con la posibilidad de generar en educación parvularia en estos primeros niveles prácticas no sexistas, prácticas que en el fondo, cierto, no estén en esta lógica binaria de niño y niña únicamente, porque sabemos que la población que viene, que incluso aún no ha nacido, va a venir con una mirada totalmente distinta. Entonces, se trata de un acoger. Y si queremos ser más purista aún y poder profundizar, también hay que hacer un levantamiento. ¿Cuántas educadoras o educadores también tienen, por ejemplo, orientaciones sexuales distintas a las que tradicionalmente hemos visualizado? Y eso, lo queramos o no, también influye en nuestros procesos pedagógicos. Así como también las familias de nuestros niños y niñas. Hoy día es muy frecuente, ¿cierto?, ver dos madres, dos padres, niños y niñas criados también por distintos miembros de sus familias. Por lo tanto, si yo hoy día como educador quisiera salir un poco y mantener una mirada tradicional de lo que es la educación, no lo voy a poder hacer, porque la mirada, la tensión que efectivamente me provoca el sistema es mucho más grande y más potente, porque va a ocurrir así. Y si queremos profundizar en aquellos aspectos aún mucho más, podemos ir mirando, ¿cierto?, una representación de grupos sociales que también tienen una cierta relación, por ejemplo, mucho más amplia de lo que imaginamos. Porque a veces queremos distinguir ciertos colectivos, ¿cierto?, voy a trabajar, hacer educación inclusiva para propender, a favorecer la educación de las personas con discapacidad, y me olvido del resto, y no puedo hacerlo, porque hoy día puedo tener un niño o una niña proveniente de un pueblo originario, que sea niña, que esté en un espacio, ¿cierto?, de pobreza también, y que además tenga discapacidad. Por lo tanto, el pretender querer separar los grupos representativos de diversidad no sería, entonces, una de las mejores opciones. Algunos autores, ¿cierto?, también nos llevan a pensar y a reflexionar sobre buscar siempre aquello que nos une, no lo que nos separa. Como educadores en general, siempre buscamos las formas de querer segmentar a nuestros niños y niñas o estudiantes, siempre catalogándolos, etiquetándolos, incluso desde un actuar favorable, ¿cierto?, hay algunos docentes que quisieran poder profundizar en aquellos para dar una mejor respuesta. Sin embargo, hoy día el llamado corresponde, ¿cierto?, a elementos mucho más globales. Yo debo conocer a quienes tengo frente a mí, y debo estar muy clara del tipo de sociedad que quiero para poder fomentar aquella mirada más valórica, mucho más potente, ¿cierto?, que esté alejada de aquellos contenidos que muchas veces son más bien instrumentales, sino que debo volver a fortalecer las relaciones de pares, ¿cierto?, y que en materias de educación inclusiva también tienen ciertas tensiones y puntos de inflexión, porque la idea siempre es mantener las relaciones sociales, los pisos sociales. Piensen, por ejemplo, en la población que presenta trastornos del espectro autista, ¿cierto?, que muchas veces las decisiones desde el punto de vista educativo son que permanezcan a un mismo nivel, que pase un año más para ver si puede avanzar un poco. Sin embargo, desde esta otra concepción, donde nosotros estamos poniendo el acento en el piso social que le generan sus compañeros, en el conocimiento y en la profundidad de esas relaciones, es más importante que avance con su curso a que permanezca un año o dos años tratando de desarrollar una habilidad que efectivamente la va a poder tal vez avanzar, pero es mucho más importante estos aspectos que son más bien emocionales. Acá también les dejo, como entiendo que vamos a compartir también las presentaciones, les dejo también una revisión general, ¿cierto?, sobre todo porque no han ustedes, me imagino que no han ustedes quienes nos acompañan el día de hoy, sino que más bien en la generalidad del profesorado o quienes no han tenido posibilidades de tener formación más actualizada, todavía las personas miran la educación inclusiva con mucha resistencia, todavía piensan que incluso lo han detallado como una moda, por lo tanto tenemos que ser mucho más fuertes, ¿cierto?, y por eso yo les muestro aquí un bagaje general, ¿cierto?, de algunas revistas indexadas en las cuales, ¿cierto?, existe mucha investigación que da cuenta de uno de los elementos que yo les he mencionado, ¿cierto?, y que dice relación efectiva con poder poner el acento en desarrollar, ¿cierto?, escuelas cada día más inclusivas, así que ahí también van a tener para poder profundizar de manera posterior. ¿Qué modelos se encuentran también a la base de estos procesos? Hay una evolución muy grande, ¿cierto?, de alguna mirada biomédica que estuvo muy instalada en nuestros sistemas educativos, incluso si ustedes miran con anterioridad, es muy probable que en toda Latinoamérica vamos transitando de manera muy similar, algunos con algunos pasos un poquito más avanzados, otros van quedando con algunos procesos diferentes, pero en general si uno mira retrospectivamente, vamos todos más o menos en un mismo avance. Y en ese sentido, ¿cierto?, nuestra educación fue muy biomédica, estuvo muy instalada desde esa mirada, por lo tanto, esos elementos ya se han ido desechando, porque efectivamente hoy día, y vuelvo también a puntualizar en el profesional el día de ayer que hablaba, ¿cierto?, profundizó sobre el juego también, porque efectivamente hoy día esa es la mirada, la mirada de la educación parvularia en los niños más pequeños, ¿cierto?, donde los itinerarios madurativos deben dejar de ser esta mirada biomédica en la que yo espero un hito, en la que yo espero que después que se siente gatee, se pare y camine y adquiera la marcha, sino que acá hablamos de otros elementos que tienen que ver con aspectos más integrales. Si voy a trabajar sobre el cuerpo, ¿cierto?, nosotros en Chile tenemos un área llamada corporalidad de movimiento, también la idea es poder profundizar aquellos aspectos, ¿cierto?, más bien desde el área psicomotriz, donde haya una relación entre cuerpo, mente y emociones, que es lo que nos convoca en este congreso tan relevante, ¿cierto? Hoy día no sacamos nada con que un niño o niña adquiera la marcha por su itinerario madurativo, más o menos en los años que corresponde, si ese niño, por ejemplo, no logra tener una autorregulación emocional en los niveles más avanzados de edad, no nos sirve, ¿cierto?, que logre tener alguna habilidad, algún desarrollo motor importante, adquiere incluso el lenguaje, pero si emocionalmente no puede reconocer una emoción en su cuerpo, en su propio cuerpo, que es hacia donde apuntamos, ¿cierto?, más que le digamos en una seña o en un, por ejemplo, en un elemento como gráfico, si hoy día está contento o no, lo que necesitamos es que los niños y niñas hoy día se conozcan, ¿cierto?, que se miren, que se representen de manera interna y entiendan que, por ejemplo, la felicidad es ponerme más rojo, la felicidad es porque yo abro mis brazos y empiece a reconocer esta mirada distinta, y eso tiene que ver con estos modelos, con empezar a sacar, ¿cierto?, esta suerte de presión de que a tal edad tienen que hacer algo que alguien determinó que debía ser así, sino que respetando estos itinerarios madurativos que se dan también en un conjunto y en materia de población que ha estado históricamente marginada, podríamos encontrar también personas, niños o niñas que pudieran estar afectados, por ejemplo, por una malnutrición o una sobrenutrición y que por eso nos generan un movimiento apropiado, por lo tanto, son elementos que vienen a la base de manera mucho, mucho más sistémica, mucho más importante. Entonces, aquí hacemos esta mirada, ¿cierto?, de un modelo biomédico a hoy día mirar una representación, ¿cierto?, biopsicosocial y que finalmente termina de una manera mucho más profunda respecto a la participación con esto mirado, ¿cierto?, desde la mirada que nos proporciona la CIF, que es la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad, particularmente, pero que es extrapolable a todos aquellos grupos sobre los cuales nosotros nos hemos estado refiriendo en este momento. por otro lado, ¿cierto?, es muy importante que vamos haciendo una mirada retrospectiva también, y hay algunos documentos, algunas investigaciones que también lo revelan, ¿cierto?, cómo se marca un hito importante ya en el año 94, ¿cierto?, a la mitad de aquella década con la declaración de Salamanca, ¿cierto?, lo que luego es ratificado por la serie de nuestros países, ¿cierto?, en marcos de derechos humanos y me entiendo que muchos de nuestros países, ¿cierto?, han firmado estos tratados, muchos de nuestros países también tienen la firma y la posibilidad de haber generado políticas, planes, programas, ¿cierto?, relativos a favorecer los procesos de inclusión. Sin embargo, la gran diferencia en este barrido normativo internacional que uno puede realizar, la gran diferencia es que en general todo alude a discapacidad y lo que se propone ahora y con este trabajo, ¿cierto?, que yo les señalaba donde me he estado dedicando los últimos años a investigar y profundizar, la idea es ampliarlo, ampliarlo por los motivos que yo también les dije. Sin embargo, en nuestro país particularmente, ¿cierto?, hemos tenido un importante avance, tenemos un marco normativo bastante potente en términos de la no discriminación y los apoyos, sin embargo, conviven estos elementos, aspiramos a una educación inclusiva, pero tenemos, por ejemplo, un sistema que en el fondo valida la mirada diagnóstica, porque es una normativa, es un decreto ley, que en el fondo paga un dinero extraordinario a las escuelas cada vez que se va recibiendo un niño o niña con discapacidad ya en los niveles superiores. Este sistema de subvención incrementada, que es como se llama, no está sustentado en el nivel de educación parvularia. Ahí operan otros mecanismos que son absolutamente más inclusivos. Los jardines infantiles en nuestro país, los jardines del Estado, o que son avalados por el Estado y subvencionados por el Estado, admiten, tienen un acceso total a los niños y las niñas. ¿Dónde está la brecha, ¿cierto?, en cobertura, porque hay muchos niños y niñas que también pudieran quedar fuera. Pero esa es como la situación actual. Entonces, como les señalo, es muy difícil tener una educación parvularia sustentada en principios valóricos sobre la educación inclusiva, vivirla y ver como todos los días las y los educadores realizan acciones para ello, pero en paralelo tener un sistema que en el fondo reconoce a la persona con discapacidad, por ejemplo, y por ello le dan los apoyos que requieren. Entonces, así es muy difícil poder articular estos procesos. Entonces, básicamente, lo que existe hoy día en Chile es un fuerte componente de apoyos extraordinarios para principalmente la población con discapacidad en los niveles de educación básica y media, que es como se llama en Chile y que va, ¿cierto?, desde los 6 hasta los 18 años. Sin embargo, educación parvularia educación superior, que son los márgenes externos, no cuentan con esas coberturas y esos apoyos porque son con unos sistemas distintos, ¿sí? Acá, un barrido normativo general porque es muy importante cuando hablamos de educación inclusiva tener mucha información y estar muy bien formados como profesionales para hacer un refresh un poquito, ¿cierto?, y efectivamente estamos con esta convención, ¿cierto?, de los derechos humanos que lo que hace es tener en la mirada de discapacidad, ¿cierto?, una serie de bajadas hacia decretos ley, una distinta, además de la legislación, mandatos, se hacen decretos, ¿cierto?, que finalmente llegan al aula. Eso es lo que ocurre en Chile y me imagino que también en sus países que finalmente respondemos además a una ley. Es decir, que hoy día si alguna escuela, algún jardín infantil, que es como se llama en educación parvularia, no quisiera recibir a un niño o una niña por alguna suerte de discriminación, está faltando a la ley. Y eso es lo que no se puede permitir. Como les digo, esto no es una tendencia, sino que es una realidad y tiene muchos años hacia atrás también. en esta convención, ¿cierto?, en mi país, ¿cierto?, la ratifican en el año 2008 y efectivamente desde ahí se han ido desprendiendo distintas normativas que van avalando aquellos temas. En el área de educación parvularia efectivamente tenemos referentes curriculares como las bases curriculares de educación parvularia que orientan hacia una mirada más amplia y más abierta de aceptación y de trabajo con una diversidad amplia. lo que no ocurre en los niveles posteriores. No necesita particularmente la educación parvularia un mandato ley que le exija que lo haga porque tradicionalmente la educación parvularia en sí misma en su esencia es inclusiva. Es una educación inclusiva. Ya sabemos, ¿cierto?, como los referentes como María Montessori por ejemplo y los grandes referentes de la educación siempre han puesto su acento en aquel nivel, ¿cierto?, que es donde la riqueza de la diversidad se da de mejor manera. Acá algunos elementos y sobre todo para poder ir haciendo algunos barridos como les decía respecto a algunos autores importantes que hablan sobre la educación inclusiva. Tenemos a nuestro gran referente a Rosa Blanco, ¿cierto?, que efectivamente vuelve a insistir que no se trata de que un grupo acceda a un espacio que es común, sino que definitivamente hoy día es una mirada de asegurar, garantizar, los estados tienen que ser garantes de la posibilidad de avanzar en todos los niveles. También, por otro lado, ¿cierto?, tenemos que, en el fondo, el concebir la educación inclusiva como un asunto de derechos humanos. por eso, cuando uno lo visualiza de esa manera, le da un poder que habitualmente no tiene, ¿sí?, por eso es tan importante relevar. Por otro lado, tampoco puede ser que solamente señalemos que a nivel curricular vamos a trabajar para construir escuelas más inclusivas, porque esto es mucho más grande que aquello. Por ejemplo, cuando hablamos, como les señalaba, ¿cierto?, de una diversidad más amplia de familias, que también tenemos que incorporar, de costumbres, de culturas, que también debemos incorporar. Por ejemplo, ocurre en los niveles más pequeños, ¿cierto?, que con la ola migratoria que hemos tenido, algunos niños que llegan a Chile, niños y niñas, ¿cierto?, que llegan desde Colombia o de Haití, a veces no consumen la comida chilena porque no es su comida que ellos habitualmente consumen en sus hogares, a las cuales su familia es tan acostumbrada. En Chile se consume ciertos alimentos, alimentos que para estos niños y niñas pueden ser, los pueden llevar un poco más al rechazo porque no lo conocen, porque es más nuevo. Entonces, no se trata de una folclorización, de una apertura cultural, se trata de todos aquellos elementos, tendremos que ir combinando algunos alimentos, ¿cierto?, para poder ampliar. Tampoco se trata que vistamos a nuestros niños y niñas extranjeros como se visten en las fiestas tradicionales en nuestro país, sino que cómo iría, más allá de celebrar nuestras fiestas patrias, que son el 18 de septiembre, ¿cierto?, nuestra independencia, en cómo hacemos una mirada de una diversidad, ¿cierto?, latinoamericana, donde también las poblaciones afrodescendientes, las poblaciones originarias nuestras tengan cabida y espacio real. De eso se trata y por eso los autores, ¿cierto?, son tan potentes porque también tiene que ver con el buen trato, el buen trato en los docentes, en los equipos, ¿cierto?, no puede ser como un trabajo común donde yo ingreso a mi aula y soy inclusiva y salgo y discrimino a mi colega por la ropa que viste o porque no me parece lo que piensa. Eso no funciona en educación inclusiva por eso que es muy importante llevarla más allá del tema curricular. Si bien el currículo no abarca todo, tenemos que tener, ¿cierto?, una mirada absolutamente más amplia sobre ello. Por otro lado, ¿cierto?, algunos desafíos que son los que más bien venía a presentar, ¿cierto?, hay una mirada muy fuerte sobre el desarrollo profesional docente que efectivamente es quien genera los procesos pedagógicos al interior de las aulas y en este sentido, ¿cierto?, por lo menos en mi país lo que ocurre es que los procesos están a cargo de una educadora de párvulos que es una profesional docente, ¿cierto?, con una importante formación universitaria y asimismo cuentan con técnicos en educación parvularia que también son personas que estudian dos años habitualmente, pero también hay otras personas que siempre estuvieron en los establecimientos y que no tienen toda esta formación sino que más bien han aprendido por experiencia. Por otro lado, hay dos situaciones respecto a los equipos, por una parte tenemos a quienes en el fondo pueden acceder o no a una formación que hoy día sea más inclusiva. En mi país algunas mallas curriculares abordan la mirada inclusiva, hay otras que definitivamente no porque sobreentiende que el área de educación especial que en Chile se llama educación diferencial lo va a abordar, entonces forman a las educadoras también sin esta mirada y pensemos que hay mucha gente que está en ejercicio y que no se ha podido formar frente a ello también. Por otro lado, otro de los desafíos importantes tiene que ver con el fortalecimiento del trabajo con las familias, como les señalaba hoy día las prácticas por ejemplo que probablemente a nosotros como chilenos nos llaman más la atención son de las comunidades haitianas por ejemplo que en general ellos viven mucho en comunidad tienen una relación y ahí hay una dificultad importante para nosotros porque ellos hablan creol no hablan español y ahí se provocan estas distancias que en el fondo tenemos que aunar tenemos que acoger tendremos que traducir tendremos que aprender no significa que todos en Chile habremos creol sino que significa que podamos tener una apertura para abrir los brazos ¿cierto? a nuestros hermanos y hermanas de los distintos países que nos visitan pero ciertamente la barrera idiomática genera una necesidad de que podamos fortalecer el trabajo con las familias para poder ahondar en estos procesos más bien de educación inclusiva por otro lado por otro lado alguna necesidad de ir abordando elementos que tienen que ver con estas tensiones que existen es muy probable que a ustedes también les suceda me imagino que aquí también nos visitan hoy día muchos académicos y académicos de universidades cuando uno tiene la posibilidad de formar a las futuras generaciones te vas dando cuenta que no hay y eso la literatura lo tiene muy documentado e investigado no tenemos experiencias inclusivas en demasía para poder mostrar entonces siempre tenemos que recurrir a experiencias de otros países más desarrollados algunas experiencias que son acotadas y en general cuando se forma una educadora ¿cierto? uno la lleva un espacio para decir mira lo que tú estás viendo trata de no repetirlo porque no es lo que esperamos de ti imagínense cómo se forma alguien a quien tú le dices que mire algo y que no lo vuelva a hacer porque no es eso lo que queremos si tuviésemos espacios educativos inclusivos en Latinoamérica como referentes internacionales para poder mostrar la situación sería absolutamente distinta porque le permitiríamos a las nuevas generaciones tener ciertos modelos para poder ser adaptados acorde a su pertinencia cultural también por otro lado nos hemos ido dando cuenta cierto que a los estudiantes a los niños y las niñas que son del siglo veintiuno los estamos abordando con estrategias del siglo veinte hoy día nos dan lecciones de vida niños y niñas pequeños ¿cierto? versus aquellos que en el fondo uno pensaba desde la manera tradicional que a veces tal vez no te entienden tanto que no saben bien lo que está pasando y que solo quieren jugar hoy día nos demandan nos exigen y nos están interpelando a que hagamos cambios sustantivos hoy día pretender tener a un niño o una niña sentado algunas horas va en contra de su naturaleza pensemos también en cómo aquellos procesos por ejemplo en mi país la cantidad de niños y niñas con autismo está en creciente aumento y por lo tanto tenemos que tener estrategias en las cuales a través de movimiento en una educación más basada en movimiento respondamos a las necesidades naturales de los niños y las niñas pero también aquellas necesidades de autorregulación sensorial que tienen que ver también con estos movimientos por otro lado los equipos docentes necesitan una formación de calidad y en eso también tenemos muchas brechas en nuestros propios países y en nuestras propias formaciones lo más probable es que no todos hayamos tenido la posibilidad de haber estudiado en el colegio en los primeros años con una educación de alta calidad es muy probable que en aquellos tiempos y me refiero a calidad no solo a recursos me refiero a prácticas homogéneas me refiero a prácticas por ejemplo que tienen que ver con elementos que ocurrían por ejemplo les puedo dar incluso de experiencia personal cuando entraba una profesora de química y decía esta clase la hice para los que quieren aprender y los que saben y el resto me da exactamente lo mismo eso es lo que ocurría habitualmente cierto y cuando hablamos de aquellos elementos lo que estamos haciendo no haber tenido nosotros mismos que somos formadores de formadores una educación real de calidad entonces de qué manera yo pido procesos inclusivos cuando ni siquiera nosotros los vivimos esa es una de las tensiones que la literatura también perdón nos va visualizando por otro lado cierto también ampliamente documentado tiene que ver con las expectativas profesionales de quienes están a cargo entonces si yo visualizo una población cierto que como les digo históricamente marginada que requieren más apoyo peyorativa o con bajas expectativas en mi interno no digo desde el externo desde el externo yo reconozco cierto y al igual que en sus países como todos los días los maestros cierto y maestras de toda Latinoamérica y el Caribe y todos los países también tratan de hacerlo mejor sin embargo muchas veces en el interno tus expectativas son bajas y te vas dando cuenta y dices frente a alguien por ejemplo que tenga una discapacidad más severa esté más comprometido tú dices en verdad lo más probable es que no llegue a cursar todos los años de estudio incluso mucho tiempo en mi país ocurrió que la gente decía bueno que haga los niveles básicos y después tratemos de buscar un trabajo o alguna otra situación eso es lo que tenemos que evitar y tenemos que cambiar las expectativas porque hoy día yo recibo a un niño o niña en un nivel pequeño cierto y desconozco todo lo que puede llegar a generar posterior por otro lado cierto también es importante señalar los énfasis en la identificación de barreras que tienen que ver con el acceso la participación el aprendizaje y dejar de estar buscando en nuestros niños y niñas problemáticas cierto que los aludan de manera personal habitualmente nos concentramos en los niños y las niñas para buscar para evaluar para observar qué sucede qué requiere qué necesita él en particular o ella hoy día el llamado cierto y esta atención debe ser contrarrestada porque lo que necesitamos es identificar en el entorno yo tengo que buscar cierto por ejemplo si el entorno no es provocador en lo comunicativo no es que el niño o niña no se pueda comunicar yo docente yo educador cierto no he logrado transitar hacia la oferta de un ambiente enriquecido comunicativamente por otro lado los procesos de participación del mismo modo efectivamente no busco cierto la obligación de un niño o una niña para que pueda participar sino que genero instancias en las que todos y todas puedan participar y por supuesto aprender y finalmente cierto como aparece aquí la atención básicamente poder poner el foco en los entornos de aprendizaje y evaluar por ejemplo mi aula cuán enriquecida está mi aula tal vez tiene una luminosidad muy alta y tal vez tengo un niño o una niña que tenga alguna baja visión y que aquello le vaya a afectar entonces no tengo que ponerle al niño o niña un lente o tratar de en el fondo de aplacar aquella molestia que tiene con la luz tengo que cerrar la cortina ubicarlo en otro lugar pero no necesariamente estar como tratando cierto siempre de compensar a los niños y las niñas sino que la invitación absoluta para ir contrarrestando esta atención es en el entorno empiecen a visualizar como les digo las barreras que existen en el entorno por otro lado cierto en este elemento y ya también encerrando algunas ideas cierto el docente en educación inclusiva tiene que tener algunas características que sean muy importantes que vayan más allá de su disciplina que sean absolutamente transversales hoy día necesitamos un educador o educadora en el nivel cierto particular de lo que corresponde a los niveles más pequeños que efectivamente maneje sistemas de comunicación no puedo exigir que maneje la lengua de señas de cada uno de los países cierto del lugar la localidad pero si puedo entender que necesita una cierta sensibilidad para poder acoger elementos cierto que permitan comunicarse a todos los niños y las niñas entre sí entre sus padres cierto y poner a disposición su disciplina y entender que si soy experta en educación parvularia conozco las etapas del desarrollo conozco la construcción social que hay detrás de lo que significa formar a un niño o una niña y todo eso lo pongo a disposición también por otro lado cierto es importante que este rol sea un trabajo absolutamente colaborativo y dejar estos egos y estas situaciones que de repente nos entrampan un poco hoy día nos tenemos que disponer efectivamente en un trabajo colaborativo el niño y niña en el centro en el centro del accionar pedagógico cierto así es que básicamente la idea es que este tipo de trabajo cierto siempre sea a través de un colectivo social en donde la familia también va jugando un rol no solamente me aporta me colabora de manera general la familia toma decisiones en conjunto conmigo se pregunta se interroga cierto porque eso genera un compromiso real en este trabajo algunos elementos cierto sobre este rol exclusivo de aquel profesional independiente del nivel donde trabaje que tienda hacia la inclusión cierto siempre apoyar la comunidad educativa en su conjunto poder apoyar la escuela a los docentes también en general cierto la familia y particularmente por eso lo puse al final a los niños y las niñas pero como les digo en esta en esta mirada mucho más amplia acá les comparto también algunas características cierto que son importantes de relevar según van liberando la literatura pero efectivamente hay un perfil al cual se debe ir aludiendo de manera mucho más relevante acá están los niños y las niñas cierto reflejadas porque hoy día esta es la niñez que tenemos con esto quisiera ya ir terminando solamente les voy a poner si me lo permiten un video muy breve que en el fondo nos va a dar la opción de poder comprender todo lo que hemos ido conversando en este tiempo voy entonces la clase de arte había terminado pero Vashti se había quedado pegada a su asiento su hoja estaba en blanco la profesora se inclinó sobre la hoja en blanco ah un oso polar bajo una tormenta de nieve dijo muy divertido contestó Vashti no se me ocurre que dibujar la profesora de Vashti sonrió haz solo una marca y mira a donde te lleva Vashti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe ya está la profesora tomó la hoja y la estudió atentamente devolvió la hoja a Vashti y tranquilamente dijo ahora fírmalo Vashti pensó por un momento bueno quizá no sepa dibujar pero sí sé escribir mi nombre a la semana siguiente cuando Vashti entró a la clase de arte se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora era el punto habían marcado su punto en un marco dorado puedo hacer un punto mejor que ese abrió su caja de colores nunca antes estrenada y se puso a trabajar Vashti pintó y pintó un punto amarillo un punto verde un punto rojo un punto azul mezclando el azul con el rojo descubrió que podía pintar un punto violeta Vashti siguió experimentando hizo un montón de puntos de muchos colores si puedo hacer puntos pequeños también puedo hacer puntos grandes grandísimos Vashti esparció los colores con un pincel más grande en un papel más grande y pintó puntos aún más grandes llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto unas semanas después en la exposición de la escuela de arte los puntos de Vashti causaron sensación a Vashti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración eres una gran artista como me gustaría algún día pintar tan bonito como tú seguro que sabes le contestó Vashti yo no yo no sé trazar ni una línea recta aunque sea con una regla Vashti sonrió le acercó al niño una hoja de papel de papel en blanco a ver le dijo el lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea Vashti miró atentamente el garabato del niño y luego le dijo y ahora fírmalo por favor ahí estoy entonces lo dejamos de mirar únicamente es cierto ya para finalizar esta presentación solo me gustaría que pudieran por favor ingresar en este enlace que voy a enviar vía chat para que únicamente me puedan señalar reflexiones sobre esta educación inclusiva y por supuesto a los moderadores los dejo en calidad para poder guiar si es que hay alguna pregunta en particular muchas gracias por su atención e invitación a este importante evento a este importante Gracias.